Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Plantas de Interior con Carlos Bueno, en esta ocasión me traje a mis perritos a caminar al parque Miren, ahí está Morita Y de este lado, Romeo, se los presento de una vez Estos son mis mascotas, mis bebés Así que venimos a caminar aquí Y les quiero mostrar algo que hay aquí en el parque Si quieres saber de qué se trata Quédate viendo este video No sé cómo lo conozcan ustedes Pero yo lo conozco como musgo español o heno Es una planta de aire Miren, aquí se está moviendo muy bonita Aquí se da naturalmente Nadie la sembró ni nada Se da en todos los árboles Y así se ve Así que vamos a recoger un poquito Eso a lo que vine a este parque A recoger un poquito de heno Y quiero enseñarles que se hacen unos paisajes muy bonitos Aquí en los árboles con ese heno Miren La verdad que no he investigado mucho acerca del heno Así que siempre que he venido a este parque Se me hace muy bonito Miren Miren cómo lo sopla el aire Ahorita vamos a recoger alguno que esté tirado Bien podemos mantenerla dentro de casa Porque también se da en la sombra Aquí abajo de los árboles Miren qué bonita se ve Me gustaría llevarme un poquito de esta Ahorita vamos a ver Ahí donde sea hay tirado Porque el aire los tira Y pues ya tirado en el suelo Pues se mueren Aquí se ve donde ya abrió su semillita Miren ya dio semillitas Floreció y dio semillitas Y se mira muy bonita Aquí se da en la naturaleza Este es el parque Que está muy cerca de mi casa Y lo siento que hablé un poco cansado Pero como traje a mis perritos Aquí van miren Me jalan bien feo Y ya corrimos Ya caminamos Y entonces por eso es que hablo bien cansado Y además porque tengo un cubrebocas Por el polen que me hace tanto daño Pero miren qué bonito La verdad que cuando llegué aquí a vivir Y vine a ver este parque por primera vez Me sorprendió Ver todos estos árboles llenos de heno Se mira muy bonito Por ejemplo aquí he tirado Mira a ver Murita Aquí he tirado un poco Entonces esa es la que nos podemos llevar De las que esté tirada ya De que el viento haya hecho de las suyas Miren ahí está más tirado Donde sea hay un poco tirado Y esa es la que podemos recoger Para llevarnos un poco Se miran muy bonitas Ahorita les voy a enseñar algunos árboles Que están por allá Y es donde más están llenos Casi todos están llenos Pero hay algunos que tienen más vista que otras Este es el primer parque Digamos que este es donde Puedes caminar tú Allá arriba hay un parque Donde puedes andar con tus perritos Y también se ve muy bonito Y pues también venimos a recoger Cáscara de pino Para nuestras plantas También a eso vine Aprovechar a caminar Hacer un poco de todo Pero quiero que vean Qué hermoso se ve esto Este heno No sé Les digo Me dejan en los comentarios Si ustedes lo conocen De diferente forma Ahorita voy a buscar La cáscara de pino Para ver dónde Recoger Quiero que vean Todo este musgo Que está aquí Miren Todo este heno Hay bastante Por todos lados Le digo Hay muchísimo por acá Y se mira muy bonito Se me va un poco el aire Porque venía corriendo Con mis perritos Pero ya los presté por allá Y aquí me doy cuenta De que hay mucho tirado Hay bastante tirado Porque cuando cae tormentas Y todo eso Pues las tormentas Pues tiran las ramas Ramas secas Y pues el musgo se quiebra Y se viene Miren Aquí está Y quiero llevarme Un poquito de esta Que ya está tirada aquí Miren Que bonita está Solamente quiero llevarme Un poquito Una ramita No crean Que me voy a llevar tantos A ver Aquí lo voy a cortar A ver si me prospera Ok Y esto es lo que me voy a llevar Me voy a llevar un poquitito Si les digo Que nada más la quiero Para tenerla Porque me gusta mucho Bien Que bonito se ve Todo este heno Colgado por donde sea Y ahorita quiero Encontrar la cáscara de pino Pero me estoy dando cuenta Que ya limpiaron O sea Ya limpiaron Y entonces recogieron Todas las cáscaras Pero siempre por ahí Las tiran Así que Ahorita que las encuentre Donde están tiradas Miren que bonito se ve Este colgando Ya está bien largo Miren Ahí viene colgando Desde arriba Que bonito se ve Miren Uh uh Se lo lleva el aire Está muy bonito Así que Yo digo que no pasa nada Con que recojamos Los que está tirado En el suelo Igual Cuando cortan el pasto Pues se lo llevan Miren esta lili Que bonita está O sea Ya está cerrando Ya casi cierra Pero He visto que hay muchas Florecitas de campo Aquí también Son florecitas Que nacen En el campo Hay muchas plantitas Y fíjense Aquí también hay más Como no las cortan Pues nacen Nacen bonitas Por aquí Miren Aquí les voy a enseñar Donde está más abierta Esta plantita A ver Miren Miren que bonita se ve Y pues así se ven Estas lilies Son silvestres Y aquí están las bellotas Las conocidas bellotas Miren Si miren las bellotas Ahí están las bellotas No sé cuál árbol Es el que tira las bellotas La verdad Así que No les voy a enseñar Miren como hay hoyos ahí Seguro que es el nido De alguna ardillita Se mira hasta bonito Y así voy a buscar Este La cáscara de pino La vez pasada que vine Las tiraban aquí Por las orillas Entonces Solo quedando buscando Pero veo Miren hasta allá Miren Como tiran los árboles allá Que se quiebran solitos Uy ya me ando cayendo Y entonces Pues eso ya no quiero ir a recogerla Porque el barranco está muy feo Así que Hasta ahí la vamos a dejar Por aquí Miren esto Que será Se mira bonita esta palmita Quien sabe que tipo de palmita será Pero cuando cortan el pasto Pues se la llevan todas Y pues No la dejan crecer Así que Vamos a seguir buscando Ya si encuentro Pues les grabo otra vez Donde encuentre La cáscara de pino Para mis plantitas Y si no Pues Hasta ahí la vamos a dejar Creo Ahorita voy a dar la vuelta Miren aquí Tienen más florecitas Más este Más lily silvestres Se miran bien bonitas Miren aquí Están estas Blanquitas Por allá Mire otras flores Diferentes Ahorita voy a ver si Doy la vuelta Igual tengo que ir a buscar A mis perritos Miren aquí Lo que encontré Como si está en el medio Del parque Aquí no crece el pasto Y pues aquí No cortan el pasto Y no se meten las máquinas Hay Hay muchos Estas piñitas Del pino Hay muchas piñitas Y me metí aquí A buscar cáscara de pino Como son estas Pero no No hay despegadas Y pues obviamente Que no las voy a cortar verde Quiero recoger Nada más Lo que Ya esté Que ya esté tirado Que ya no sirva No quiero hacerle daño Se miran muy bonitos así Y pues Aquí encontré Unos palos secos Pero No quiero de estas Miren ya Se están haciendo en composta Tiene muchos animalitos Muy llenos de animalitos Oh miren Por ejemplo Aquí que hay cascaritas Pero quiero Bastantito obviamente No quiero así De poquitito Miren Esta es la mejor La cascarilla de pino Esta es la cascarita de pino De esta que le quiero echar A mis plantas encima Para que no se mire la tierra Pero hay muy poco Así que Mejor iré a la La casa de mi suegra Donde si hay bastante Porque ellos viven En este En un rancho Y pues Ahí si hay bastante Así que Con esta me despido Por allá va mi morita Corriendo Así que Voy a ir a A buscarla Y nos vemos Para un próximo video Espero les haya gustado Que en la naturaleza Crecen muy hermosas Plantas Hay que tratar Hay que tratar De conservarlas Y Porque Las siguientes Generaciones También necesitan Ver Estas hermosuras Así que Sin más que decir Me despido De ustedes Y esperen Y me sigan En mi canal Ok Hasta pronto Adiós 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 Adiós